Hola, ¿quieres dar miedo a tu rival? Aquí te viene el gambito Halloween. E4, E5, sacas todos los caballos y ahora sacrificas tu caballo. Pero la intención es que cuando te coma, te lanzas con el peón, se va con su caballo y le sigues atacando los caballos. Caballo E5, F4, caballo G6, toma caballo, tiene que retroceder y aquí una jugada que no practica nadie. Y es esta idea que te doy. Y es dama E2 para poder avanzar el peón de F y tener este defendido. Y cuando mueva, F5 aquí y alfil G5. La idea, jugar D6 y que tu rival se muera de terror.